Soy la misión de subido Buenas carillas y bienvenidos un día más al Corralino Invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pezu y vamos a ver al nuevo Doctor Mundo Sé que esto ya lo habréis visto en otros vídeos, he sido un poquito lento, tengo que decirlo Pero bueno, aquí está mi reacción, quiero ver cómo es este nuevo mundo La verdad es que tenía bastante curiosidad de ver cómo son las nuevas habilidades y todo el rollo Lo que estoy viendo, el Splashar, bastante, bastante guapo O sea, por lo que a mí me gusta, bastante O sea, esto me recuerda mucho a donde salía Warwick en el vídeo este que sacaron contra Echo y todo el rollo Pero está súper chulo el mundo, o sea, le da un golpe, le da un tono que ya le hacía falta a un campeón que era tan viejo como mundo Es que vaya, yo llevo jugando al LOL casi 9 años creo Y el mundo ya estaba un poquito anticuado Estaba un poquito anticuado, le ha venido bien este reward Así que bueno, vamos a ver las habilidades, ¿no? Curad a todos vuestros pacientes e id donde queráis con la actualización de Doctor Mundo Mundo, ser buen médico Pacientes, nunca regresar, hostia Vale, a ver, la pasiva, vamos con la pasiva Va donde quiere Doctor Mundo resiste el siguiente efecto inmovilizador que lo golpea Pero pierde vida y deja de caer un vial químico cerca Ojo, va a ir dejando cositas o por aquí Puede recoger dicho vial caminando sobre él lo que restaura parte de su vida máxima Y reduce enfriamiento de esta pasiva Vale, lo que viene siendo como la habilidad de... De Zag, ¿no? Si un enemigo pasa por encima del vial lo destruirá Como Zag Además, Doctor Mundo cuenta con regeneración de vida nacional de base A ver Ah, vale Si lo intentan inmovilizar Ah, vale Algún CC o algo Se le escapa como el escudito ¡Lul! Anda, anda como los titanes What the fuck? Parece un titán de Shingeki no Kyojin What the fuck Nice, 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 vale Bueno, la pasiva fácil, ¿no? Anti-CC Serrucho infectado Bueno, este es el cuchillazo de toda la maldita vida de Dios, ¿no? Me imagino De otro mundo lanza un serrucho infectado Que inflija daño mágico al primer enemigo Golpeado según lo voy a actuar Y lo rentiza Para que te tira el cuchillo en toda la cabeza Vaya mundo guapo, ¿eh? Ahí con su tupé, su crestilla, tu vacilón Como yo hoy Hoy vengo yo facherito Pues El mundo viene más facherito que yo, gente O sea Me está haciendo la competencia Vale, W A ver lo que hace W Vale, ya lo estoy viendo aquí Hace como unos rayitos, ¿no? Vamos a leerla A ver Doctor Mundo se auto electrocuta durante unos segundos Lo que inflige daño mágico constante a los enemigos cercanos Y almacena parte de daño recibido como vida gris Cuando termina el efecto Doctor Mundo inflige daño mágico explosivo al enemigo cercano Y se cura vida gris si golpea algún enemigo La curación disminuye si golpea a los súbitos o monstruos Doctor Mundo puede reactivar de fibrilación Para finalizar su efecto antes de tiempo Vale, o sea La misma W Vale Y el daño mágico Parte de él lo acumula para regenerarse vida a él Con los minions y monstruos Hace menos curación Pero en teamfight supuestamente te cura mucho más, ¿no? Vale Vamos a verlo Me da bastante curiosidad Doctor Mundo nuevo, ¿eh? Qué guapo, tío Las partículas de efecto están muy chulas, ¿eh? Ojo a lo que pega, ¿eh? O sea, se han fumado los minions rápido, ¿eh? O sea Se fuman los minions bastante rápido, ¿eh? Yo no sé coger estos chip para aquí Pero los minions se la ha fumado bastante rápido Vale, la E Traumatismo Uh, habilidad nueva, creo, ¿eh? Pasiva Doctor Mundo cuenta con daño de ataque adicional Comenta en base a la vida que le falte O sea, cuanto menos vida, más daño Vale Doctor Mundo golpea a un enemigo con su bolsa médica Lo que inflige daño físico en base a la vida que le falte Si el enemigo muere, lo lanza Lo que inflige el daño mínimo de estabilidad ¿What? ¿Cómo? ¡Lol! Que lo arrastra ¡Lol! Es como la E de Sion Vale, vale Es como una especie de E de Sion Vale, vale, vale Y la R Bueno, aquí ya sabemos lo que hace la R, ¿no? Me imagino, a no ser que se la hayan cambiado Doctor Mundo se inyecta productos crínicos Que lo restaura al instante un porcentaje de la vida que le falte Después se cura parte de su vida máxima Durante un largo periodo de tiempo Además tiene velocidad de movimiento Y daño de ataque adicionales mientras se cura O sea, que te pone chetadísimo Bueno, esto todos sabemos lo que va a hacer, ¿no? ¡Hostia! Se le quita la camiseta, LOL ¡Qué guapo, tío! Me recuerda a los titanes Y después se pone como chiquito ¡Qué guapo! Oye, pues está muy guapo, ¿eh? Está bastante vacilón, ¿eh? Está bastante vacilón Nuestro amigo Panamundo, ¿eh? Bastante vacilón Así que bueno, cabrilla Esto va a ser un vídeo cortito No quiero atosigaros Ni alargar el vídeo a 10 minutos Para cobrar anuncios Ni todo el rollo, ¿vale? Que hace mucha gente Yo tengo que decir que de vez en cuando también lo he hecho No os voy a engañar Pero... Pero no, ¿vale? Llevo 5 minutos y medio de vídeo No voy a alargar esto más Sé que os gusta ver mis reacciones Pero no voy a alargar este vídeo Hablando 50.000 minutos de mundo Cuando ya hemos visto mi reacción Y estoy viendo a mundo, ¿vale? Conclusión No ha cambiado mundo No ha cambiado mundo No ha cambiado mucho La E la han cambiado un poquito La W los daño y todo el rollo Y la R, pues bueno Todo es más visual que otra cosa, ¿no? Así que nada Está chulo mundo Si queréis gameplay Decídmelo aquí abajo en los comentarios Si veo que hay muchísimos comentarios Diciendo Pezu juega en mundo medio Lo traigo al canal ¿Vale? Si no, pues no lo traigo Y ya está Sin problema ninguno Porque sé que sois un enfermos de acir Así que nada, cabrilla Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle like Me gusta Compartidlo con otra gente Recordad Si no estáis suscritos al canal Y os gusta mi contenido O creéis que es de calidad Suscribiros Para apoyarme Y así Crecer poquito a poquito Que la gente me vaya encontrando Y nada Muchísimas gracias por todo Si os quiero muchísimo Un abrazo muy grande Y hasta la próxima Chao, chao Ahora sirve a Surima